hola a todos en la clase de hoy les enseñaré a diseñar unos hermosos aretes utilizando la puntada peyote triangular los materiales que vamos a utilizar son miyuki de color negro miyuki color dorado miyuki color beige miyuki color gris claro miyuki rojo y aguja e hilo para trabajar con el miyuki vamos entonces a comenzar el tejido enfilando tres miyuki negros yo estoy utilizando un hilo miyuki negro de aproximadamente dos metros una vez que los tengamos enfilados los llevamos a la parte de abajo del hilo para comenzar a tejer dejando siempre un poco de hilo para luego rematar vamos entonces a pasar nuestra aguja por dentro de este último miyuki y jalamos esto con el fin de formar un triángulo si observan acá tenemos la forma de un triángulo entonces vamos a continuar enfilando dos miyuki de color negro y metiendo luego la aguja por dentro del miyuki negro que se encuentra al lado si observan nuevamente cojo dos miyuki de color negro y acá entonces meto la aguja por el miyuki por dentro del miyuki que tengo al lado y el miyuki que está en la parte de arriba esto con el fin de seguir tejiendo otra nueva vuelta nos debe quedar así de esta manera nuevamente acá les voy a mostrar se forman tres esquinas en un triángulo está esta de arriba está este lado y acá está al otro lado estos espacios que van a observar acá vamos a meter solamente a un solo miyuki para irlos llenando entonces cada que lleguemos a la esquina o a los extremos vamos a enfilar dos miyuki nuevamente todos miyuki de color negro paso la aguja por dentro del miyuki que se encuentra al lado luego para llenar este espacio cojo un miyuki nuevamente de color negro y paso la aguja por el miyuki que me está sobresaliendo saliendo listo ya llegué nuevamente a otra esquina o extremo cojo dos miyuki de color negro lo paso por dentro paso la aguja por dentro del miyuki que se encuentra al lado cojo un miyuki de color negro y meto la aguja por el miyuki que sobresale para llenar ese espacio que se forma al lado nuevamente he llegado a una de las esquinas nuevamente he llegado a una de las esquinas cojo dos miyuki de color negro meto la aguja por dentro del miyuki que se encuentra al lado y luego la aguja por el miyuki que me está sobresaliendo acá voy a correr este primer hilo cojo un miyuki y como acá vamos a terminar el tejido entonces meto la aguja por el milluki que me sobresale y por el milluki que se encuentra en la parte de arriba esto con el fin de que volvamos a quedar en la parte de arriba para seguir con una nueva vuelta acá les voy mostrando cómo me va quedando observen acá para la nueva vuelta entonces cada que lleguemos a los extremos o esquinas recuerden que es una dos y tres esquinas que tengo voy a enfilar dos milluki y observen que acá ya se me formaron en los lados dos espacios los cuales voy rellenando de a un milluki listo entonces observen acá vamos entonces a continuar enfilando dos milluki de color dorado y vamos a meter la aguja por dentro del milluki que se encuentra al lado de donde sale el hilo y lo vamos organizando luego cogemos un milluki de color dorado acá lo observan metemos la aguja por dentro del milluki que sobresale nuevamente un milluki de color dorado y meto la aguja por dentro del milluki que sobresale hemos llegado a un extremo cojo dos milluki de color dorado y meto la aguja por dentro del milluki que se encuentra al lado voy volteando voy volteando mi tejido cojo un milluki recuerden que para los lados es de a un milluki y meto la aguja por dentro del milluki que sobresale cojo otro milluki de color dorado y meto mi aguja por dentro del milluki que sobresale he llegado a otro extremo voy girando el tejido cojo dos milluki color dorado y meto mi aguja por dentro del milluki que se encuentra al lado de donde salió el hilo nuevamente cojo otro milluki color dorado y empiezo a llenar los espacios del lado cojo otro milluki color dorado y meto la aguja como acá voy a finalizar la vuelta meto la aguja por dentro del milluki negro que sobresale y el milluki dorado de la parte de arriba donde iniciamos la vuelta y jalamos ya tenemos esto nuevamente para iniciar esta vuelta y estamos en un extremo o esquina cogemos dos milluki de color dorado meto la aguja por dentro del milluki dorado que se encuentra al lado y jalo vamos a empezar a llenar los espacios vacíos de los lados cojo un milluki dorado y meto la aguja por dentro del milluki dorado que sobresale cojo otro milluki dorado y meto la aguja por dentro del milluki dorado que sobresale cojo otro milluki dorado que sobresale cojo otro milluki dorado y meto la aguja por dentro del milluki que sobresale cojo otro milluki dorado que sobresale hemos llegado aquí a otra esquina entonces cojo dos milluki de color dorado y meto la aguja por dentro del milluki que se encuentra al lado del milluki nuevamente cojo un milluki de color dorado para empezar a llenar los espacios del lado y meto la aguja por dentro del milluki dorado que sobresale cojo otro milluki color dorado y meto la aguja por dentro del milluki dorado que sobresale cojo otro milluki dorado y meto la aguja por dentro del milluki dorado que sobresale 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 hemos llegado ya a otro de los extremos cojo nuevamente dos milluki de color dorado y meto la aguja por dentro del milluki que se encuentra al lado de donde sale el hilo y termino de llenar estos espacios meto la aguja, cojo otro dorado y meto la aguja por dentro del milluki dorado que sobresale cojo otro milluki de color dorado y meto la aguja por dentro del milluki dorado que sobresale meto en la aguja otra vez un milluki color dorado y como aquí voy a finalizar nuevamente observen que acá me encuentro con estos dos que sobresalen entonces meto la aguja por el milluki dorado de la parte de abajo y el milluki dorado de la parte de arriba por donde inicié la vuelta y voy apretando acá les voy a mostrar como nos va quedando nuestros aretes de peyote triangular vamos a continuar vamos a continuar enfilando dos milluki de color beige comienzo en esta punta o extremo entonces meto la aguja por el milluki que se encuentra al lado de donde sobresale de donde sale el hilo vamos a llenar los espacios del lado con un milluki color beige y meto la aguja por dentro del milluki que sobresale y así hago toda la puntada de peyote hasta llegar al extremo hayan en esta punta de peyote bay y se encuentra para неё con un milluki United 今年 armamos tenemos en esta punta de peyote con un milluki ped�ito que acabamos con el 9 P mł Vega Amén. Aquí llegue nuevamente un extremo, cojo dos Miyuki de color beige, recuerden que siempre que llegamos a los extremos son dos Miyuki. Y vamos a llenar los espacios con la puntada peyote. La puntada peyote siempre es metiendo la aguja por dentro del Miyuki que sobresale. Como aquí vamos ya a finalizar la primera vuelta de color beige. Entonces voy a meter mi aguja por dentro del Miyuki beige que sobresale y el Miyuki dorado que sobresale y el Miyuki beige de la parte de encima donde inicié la vuelta. Vamos a hacer otra vueltecita con el color beige. Entonces comenzamos de nuevo, dos Miyuki de color beige. Paso la aguja por dentro del Miyuki que se encuentra al lado de donde sale el hilo y hago puntada peyote por los lados. Siempre metiendo la aguja por dentro del Miyuki que sobresale. Acá llego nuevamente a un extremo o esquina. Cojo dos Miyuki de color beige. Y sigo realizando puntada peyote. metiendo siempre la aguja por dentro del Miyuki que sobresale. metiendo siempre la aguja por dentro del Miyuki. y sigo realizando puntada del Miyuki. y sigo realizando puntada por dentro del Miyuki. nuevamente dos miyukis de color beige y para finalizar ya esta vuelta voy a meter la aguja por dentro del miyuki beige que sobresale y el miyuki beige de la parte de arriba donde la inicié observemos acá como nos va quedando vamos a continuar entonces con el color gris claro empecemos enfilando dos miyukis de color gris claro metemos la aguja por dentro del miyuki que queda al lado de donde sale el hilo luego vamos a empezar a llenar los lados cojo un miyuki de color gris y empiezo a hacer puntada peyote siempre metiendo la aguja por dentro del miyuki que sobresale acá llegamos a otro extremo cojo de miyuki de color gris y voy girando mi tejido comenzamos a llenar los espacios de este lado y me estábamos a gloria de color gris y empiezo a la ingresión de miyuki que se va a hacer pentad de color gris y empiezo a la joven un cuadro gris y empiezo a la�� Tangra y aquí nuevamente llegamos a un extremo cogemos dos miyokis para el extremo y para llenar los espacios vamos cogiendo de a un miyokis y realizando la puntada peyote si pueden observar acá qué bonito ya para finalizar esta vuelta entonces meto la aguja por dentro del miyuki beige que sobresale y el miyuki gris donde iniciamos la vuelta vamos entonces a realizar otra vuelta con el color gris nuevamente enfilamos dos miyuki de color gris y llenamos los espacios de a uno y y y y y y Amén. Observen acá, ya llegamos a otro extremo. Enfilamos dos. Y seguimos llenando día uno. Encuentra tarde Sociales de Fuerza. Cmo. Encuentra tarde. Encuentra tarde. Muyampa con la bendición social con favorito. 2 millogues, calor gris y llenamos los espacios con la puntada peyote acá vamos a finalizar entonces metemos la aguja por dentro del miyuki gris que sobresale y el miyuki gris que se encuentra en la parte de arriba donde iniciamos la vuelta acá les voy a mostrar como nos va quedando el tejido miren como se va viendo nuestra forma triangular vamos a continuar enfilando 2 miyuki de color rojo y vamos a empezar entonces a hacer esta vuelta con el color rojo luego te hago un miyuki para ir llenando los espacios del lado con la puntada peyote siempre metiendo la aguja por dentro del miyuki que sobresale y 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 colocamos dos Miyuki de color rojo Amén Gracias. Gracias. Aquí ya para finalizar la vuelta, entonces metemos la aguja por dentro del Miyuki color gris y el Miyuki color rojo. Donde iniciamos esta vuelta, vamos a realizar otra vueltecita con el color rojo, cogemos dos Miyuki de color rojo para empezar en este extremo y luego realizamos la puntada peyote hasta llegar al final. Gracias. 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 Y aquí para finalizar entonces esta vuelta vamos a meter acá la aguja por dentro del miyuki rojo y por dentro del miyuki negro donde iniciamos la vuelta vamos a hacer otra vuelta con el color negro nuevamente enfilamos dos miyukis de color negro para empezar esta vuelta y vamos llenando los espacios de los lados caer de los ojos y nos despedidos en las manos y después elẽo. gracias. Gracias. Amén. 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 Llegué a otro extremo, dos Miyuki de color negro. Empiezo a tejer con puntada peyote, llenando los espacios de los lados. Amén. 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 acá para finalizar ya esta vuelta metemos la aguja por dentro del millón y negro que sobresale y el millón quiten extremo bueno para continuar entonces vamos a coger el color dorado vamos a enfilar ya dos miyukis de color dorado este diseño que les estoy enseñando de peyote triangular es para hacer unos maxi aretes los estoy haciendo de tamaño grande ya ustedes según su gusto pueden diseñarlo según el tamaño que deseen nunca continuo con la puntada peyote hasta llegar al extremo no 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 Amén. 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 Acá ya vamos a finalizar la vuelta por lo tanto vamos a meter la aguja por dentro del Mizuki color negro que sobresalle y el Miyuki dorado donde iniciamos la vuelta. observen como me va quedando acá como ya tengo muy poco hilo voy a enseñarles entonces a rematar los hilos y agregar un nuevo hilo cuando ya el tejido va avanzado y se nos está acabando el hilo entonces yo lo que voy a hacer es voy a llevar mi hilo hasta el otro extremo para que me quede bien fino el remate voy a empezar a pasarlo siempre por el miyuki dorado y negro hasta llegar al otro extremo esto con el fin de que me quede bien rematadito antes de quemarlo que si yo lo corto inmediatamente y lo quemo no me queda bien rematada y esto y lo puedes dejar 3 3 4 5 9 10 12 Ya voy llegando al otro extremo. Acá entonces llego, lo meto por dentro del Miyuki dorado y negro, observen acá, luego lo meto por dentro de este Miyuki negro interno y me voy a devolver por dentro del Miyuki dorado y negro de arriba, observen acá, y ya finalmente para poder cortar y quemar lo meto por el dorado de la punta y corto dejando un poco de hilo. Luego con ayuda del encendedor, listo, ya quedó escondido y rematado mi hilo. Voy a rematar también el primer hilo que teníamos acá cuando iniciamos, para que luego agreguemos un nuevo hilo a nuestro tejido. Entonces para poder tejer más fácil es mejor ir rematando los hilos. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de llevar este hilo a la punta para poder quemarlo y rematarlo, sí, o sea que voy a ir metiendo la aguja por dentro de toda esta fila. Voy a ensartar mi hilo, una vez que lo tenga ya ensartado entonces, voy jalando. Y voy llevando por todo este extremo la aguja, con mucho cuidado. Esto es con el fin de poder rematar también adecuadamente. Miren que la estoy llevando hasta la parte de arriba, siempre ocultando muy bien los hilos. La voy a meter acá, por dentro del dorado, de la punta. Acá nuevamente voy a hacer lo que hice en el otro remate. Voy bajando aquí un poquito. Luego, voy a meter mi aguja por el negro. Y finalmente me voy a devolver a la punta dorada. Una vez que ya lo tengo acá, corto y quemo con mucho cuidado. Listo. Hasta el momento entonces, miren como van quedando nuestros aretes.